¿Qué le diera al bebé cuando lo tuviera? Lo dijo distinto, pero yo de seguida vi por dónde iba la cuestión. Ahora con el bebé tiene usted que ir con mucho cuidado. No puede distraerse un momento. Y sobre todo, cuando cruce la calle, mire siempre los dos lados antes de cruzar. Me dijo lo mismo el primer día que llegué a la casa. ¿De verdad? Pensé que lo decía para distraerme y que no me diera cuenta de lo chiquito que era el cuarto. No pensé que fuera a quedarse tanto tiempo. Y yo tampoco. Pero ya ve, se me pegó como un caparazón. Si se va a quedar un rato, mejor siéntese. Al menos la cama es recómoda. Sí. Míreme a los ojos. No haga lo mismo que todos. ¿Que quién es? Acá para que te miren a los ojos tenés que cortarte un dedo o caerte por la calle. ¿Se ha caído? No. Pero a veces me dan ganas de caerme y que me ayuden a levantarme y me pregunten si me hice mal. Ahora con el niño tiene usted que ir con mucho cuidado. Sí, ya me avisó. ¿Qué nombre le pondría a usted al bebé? No lo sé. ¿Y si le pusiera... escamarla? ¿Fue una broma? Claro. Qué bien se respira aquí. Y detrás de esos piros las tierras secas, abandonadas. Aquí hay mucho que hacer, mucho. Esperas que empiece a logrear tus virtudes, lo llevas crudo. ¿Tú te crees mi lista, no? Puede. Pues estás muy equivocada. No necesito que vengas a decirme cuáles son mis virtudes. No, estoy segura de que ya sabes cuáles son. ¡Estoy en la luna!